El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 21 de San Juan. Es el último capítulo de esta obra. Y lo que quiero destacar es sobre todo esa frase que sirve como de firma a toda la obra. Ahora, dice allí, este, o sea, Juan, según una tradición unánime que arranca desde el siglo II, este, Juan, es el discípulo amado, es el que da testimonio de todas estas cosas. Y luego dice, si se escribieran una por una todas las cosas que hizo Cristo, no cabrían los libros en el mundo. Esos tres momentos en la afirmación que acabo de decir son los que nos sirven de base para la meditación de hoy. Primero, se trata del discípulo amado. Segundo, se trata del discípulo que da testimonio. Y tercero, se trata del discípulo que entiende que su testimonio, siendo abundante, se queda corto. Primero, empecemos por lo primero. El discípulo es el discípulo amado. Este es el requisito fundamental. No se puede ser verdadero discípulo de Cristo sin ese descubrimiento, sin ese saborear, sin ese extasiarse, sin ese habitar en el amor divino. Sin ello no se puede ser discípulo. Como bien explicaba el Papa Benedicto XVI en su momento, la vida cristiana no es simplemente un código de conducta. No es simplemente, haz esto y después haces esto y después haces esto, y así el mundo funciona bien. La vida cristiana es una comunicación de amor que empieza en el encuentro con Cristo. Y esto nos lo recuerda el discípulo amado. De hecho, esa experiencia de amor es el requisito primero para poder pasar a lo segundo, ese dar testimonio. Dar testimonio no es enseñar una especie de armazón de ideas. No se trata de mostrar o de demostrar ideas simplemente. Se trata más bien de hacer partícipes a otros de la misma experiencia que uno ha tenido. Como lo dice bellamente el prólogo de la primera carta de San Juan, esto os decimos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, los que hemos sido alcanzados por el amor de Dios, hemos sido introducidos en una experiencia de vida que no es otra cosa, sino reflejo y comunicación de la vida misma de Dios. A eso es lo que la Biblia llama comunión. Comunión es participar de esa vida interior de Dios. Y esa es la experiencia del discípulo amado. Y la evangelización es el anhelo que brota de ese mismo amor para que otros también entren en esa comunión, para que otros también reconozcan a Dios como su Padre y a Jesucristo como el enviado del Padre. Esa es pues la segunda parte. Pero luego viene lo tercero. Este discípulo que tiene una experiencia tan amplia, tan profunda, hasta el punto de que San Juan ha sido comparado con el águila, que se remonta por encima de todos los demás animales, que alza su vuelo y que parece que fuera capaz de fijar sus ojos en el mismísimo sol. Así ha sido comparado Juan. Pero este Juan, que es capaz de volar tan alto, este Juan es capaz también de reconocer el límite de su propio conocimiento. Dios, no importa cuánto logre yo decir, no importa cuánto logre yo vivir, es mucho más. Y eso también hay que comunicarlo al evangelizar. Que Él siempre nos rebasa, que Él siempre nos trasciende y de esa manera también siempre nos espera.